Hola amigos de Youtube soy Sergio21135 y en esta oportunidad les vengo trayendo un tutorial de como usar un programa que he subido a la red. Hace como 1 o 2 semanas bueno les enseñare lo basico ya que no lo se usar al 100% bueno adios que comience el tutorial aaaah se me olvidaba solo sigan el puntero de mi pc ya que mi voz se adelanta y no me gusta que pase eso bueno ahora si que comience el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!